Geometry Dash, año 2017. El juego se prepararía para tener uno de los mayores hackeos en su historia, todo debido a una gran vulnerabilidad de los servidores. Roftop rápidamente logró arreglar esto, pero desafortunadamente niveles fueron borrados para siempre y fue un caos total. Este hackeo tiene una historia de fondo increíble y que me parece increíble, también que no se recuerde y que no se diga más que nada actualmente en el juego. Es una historia muy interesante y que, honestamente, si supieran la gente que estuvo involucrada en este hackeo, no me creerían. Dentro de ellos están Simnior12 y Absolute, dos personas que actualmente son vistas con buenos ojos. Simnior12 es jefe de la P-Team y Absolute creador del MegaHack, herramienta que usamos prácticamente todos a día de hoy en el juego. Así que, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ellos estuvieron involucrados? ¿Y por qué incluso Anavan, el hacker más recordado de todo el juego, también estuvo involucrado en este hackeo masivo? Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver el mayor hackeo en la historia de Geometry Dash. Así que bueno, sin nada más que decir, ¡vamos allá! La historia que les voy a contar, toda esta historia tiene un acontecimiento en común, un hecho en común. Resulta que todos los hackeos que se hicieron, que veremos en este video, fueron hechos en base a una gran vulnerabilidad que existía en el juego hace muchos años. Estamos hablando que en términos de seguridad, los servidores de Geometry Dash eran demasiado precarios. Tanto así que podías usar un lenguaje de programación como Python para inyectar un print, un programa que tú podrías crear para sacar información del juego. La seguridad era horrible, era muy baja. Tanto que obviamente, esta vulnerabilidad fue usada. Y se creó un programa por una persona llamada Tehaxor, que básicamente le pedía al juego resetear tu contraseña. Uno en Geometry Dash puede resetear su contraseña, pero lo que él usaba era buggear de cierta manera esta solicitud de resetear contraseña. Y lo que logró hacer con eso, con su programa, con su exploit, que es un programa que inyectas en el juego, lo que logró hacer con eso fue lograr obtener contraseñas de todas las cuentas. Él le decía al sistema que básicamente quería resetear la contraseña, pero en realidad lo buggeaba tantas veces y las solicitudes eran tan grandes que lograba conseguir la contraseña original de las cuentas. Lograba tener las contraseñas de cualquier cuenta. Por ello, Haxor logró crear un programa muy malicioso. Un programa que él en realidad jamás usó, sino más bien fue usado por una persona que sí es recordada como hacker. Estoy hablando de nada más ni menos que de Anaban. Anaban, también conocido como X-Otix, fue la persona que usó este programa para hacer más maldades, no Haxor en verdad. Anaban usó este programa para modificar Bloodbat, poner un Star Force, borrar el primer nivel de Roftop en Geometry Dash a los servidores. Tenía la ID de 130, un nivel muy antiguo que fue borrado. Además de, bueno, hacer el caos y entrar a cualquier cuenta. Anaban logró hackear a Guitar más de 5 veces en directo, y los más veteranos podrán recordar estos hechos. Todo ocurrió en base a este programa que creó un hacker de verdad y que usó Anaban. No sabemos cómo Anaban logró tener acceso a este exploit en primer lugar, pero si algo es seguro es que él ocupó este programa para hacer muchas maldades en el juego, y básicamente él ni siquiera lo creó, así que es un hacker de papel, que simplemente usa un programa que ya se había creado para hacer el caos en el juego. Anaban se despediría actualizando Bloodbat y también hackeando la cuenta de Riot, poniendo un mensaje al final del mismo nivel que decía que haber hackeado el juego fue divertido, y oficialmente declaraba su despedida. Pero déjenme decirles que esto solo sería el principio de esta vulnerabilidad, y no sería el momento en el que fue explotada con mayor pureza. Vamos a meternos en materia en la próxima sección. Pero solo quiero decirles que este sería el presagio de lo que vendría. Señor 12, creador de Team Hacks, tenía intenciones de juntar a gente que supiera de programación en Geometry Dash para crear herramientas, como por ejemplo el límite de objetos en el editor, otro tipo de hacks que honestamente, más que hacer la destrucción total en el juego, era para hacer algo divertido, para hackear el juego de manera no tan grave, simplemente como los hacks que tenemos hoy en día en el Megahack. Muchos de ellos son simplemente para divertirse y mejorar el juego incluso. Team Hacks fue principalmente creado con esa intención. Dentro de este grupo hubo gente muy importante en la comunidad, por razones buenas y malas, y ahora vamos a conocerlos. Team Hacks tenía una propia jerarquía dentro de su grupo donde había líderes y miembros, y dentro de los líderes principalmente se encontraban Simnior 12 y Absolute. Simnior 12 siendo el creador de Team Hacks. Pero Absolute, bueno, Absolute también era líder del grupo, y era quien principalmente creaba los hacks para el juego. De ahí nació el Megahack más que nada. Ahora, si vamos a revisar los miembros más importantes de Team Hacks, podemos encontrar a Qs80, Pablo Kivan, Skivlan, también llamado Hacks, porque es quien creó el exploit que usó Anavan para hacer el caos en el juego, quitarle a Anapeka a un líder creador del menú hack en teléfono, que yo sé que conocen mucho su programa y muchos ya lo usarán. Y por último, podemos encontrarnos con PizzaRoot. Team Hacks se organizaba en un servidor de Discord del que tenemos pocas capturas actualmente. Pero si algo es seguro es que, bueno, el grupo se dio cuenta de la gran vulnerabilidad que existía a los servidores de Rocktop, y ya pueden imaginarse lo que sucedería próximamente. Si Anavan solo logró con un exploit hacer un caos total, imagínense lo que sucedería si Team Hacks se diera manos a la obra a hackear el juego entre sí. Todos estos programadores que tenían muchísimo conocimiento hackean del juego al mismo tiempo. Pero Team Hacks no era malo, y de hecho, al descubrir esta vulnerabilidad, trataron de contactar a Rocktop un montón de veces, advirtiéndole de que si no eran ellos, iban a ser otras personas las que iban a usar esto, y debía arreglarlo. Incluso lo ayudarían a cómo arreglar sus propios servidores que tenía, ya que los servidores tenían una gran vulnerabilidad. Y Team Hacks solo quería ayudar, solo quería ayudar a Rocktop, de hecho. Pero Rocktop jamás respondió a los gmails, jamás respondió a los innumerables correos que Team Hacks envió para contactarse con él. No sabemos si es porque los ignoró, o porque de hecho no los pudo ver, por la gran cantidad de correos que le llegaban a día a Rocktop por esos entonces. Pero si algo es seguro es que Team Hacks no tuvo principalmente una mala intención, y querían incluso ayudar al juego y a la comunidad. Así que a Team Hacks no le quedó de otra que hacer un ataque masivo, destrozando niveles por completo, y moviendo y haciendo un caos tremendo en el juego. Pero ya vamos a ir para allá, ya que antes Team Hacks hizo algunas advertencias, que también fueron ignoradas sorpresivamente por Rocktop. Así que vamos a revisar el principio del ataque masivo. Semanas antes del hackeo masivo de Team Hacks al juego, Hacks sobre el verdadero hacker que había creado el exploit que usó Anavan, hizo un directo. Obviamente yo les hago una pregunta, ¿qué se supone que pueda ser un hacker jugando Geometry Dash en directo? Obviamente hay que hackear el juego, y ahora lo peor del caso es que tenía exploits, o sea programas maliciosos más sofisticados creados por él. O sea que el ataque que podría llegar a ser sería peor. Y Hacksor inició directo. Le preguntó a la gente qué hacer, y empezó por hackear niveles y cuentas. Lo más extraño del caso es que como les digo, todo esto fue en directo. Imagínense que alguien está hackeando Geometry Dash en directo. Es una situación bastante extraña, y honestamente, bueno, esa fue la desventaja de Hacksor, hacerlo en directo, ya que la comunidad se daría cuenta. Pero ¿qué fue lo que hizo Hacksor en este tiempo, en este directo? Hacksor lo que hizo fue filtrar Fusion Z, a nivel que al final tuvo que ser cancelado, debido a que había sido filtrado. También hackeó la cuenta de Carmel, y borró definitivamente Skrillex Party, un nivel de la 1.9. Otros niveles también habían sido hackeados, pero ninguno sufrió el destino de Skrillex Party. Este nivel fue definitivamente borrado del juego. Como les digo, la desventaja de Hacksor a la hora de hacer directo en Twitch, fue esa misma, que estaba en directo. Y afortunadamente, las personas buenas que querían que parara estas cosas, estos hackeos, reportaron el directo en la cuenta de Hacksor, y posteriormente sería baneado de Twitch. En directo, más encima. Y adivinen que, Robtop no hizo caso omiso, así que bueno, se tuvieron que preparar para hacer el mayor hackeo, el verdadero hackeo. Prepárense, porque estamos a punto de llegar a la mejor parte del video. Para el ataque que vamos a ver en la próxima sección, se juntaron todos los miembros de Team Hacks activos, y bueno, hicieron su ataque. Así que, vamos allá. El ataque de Team Hacks duró seis días, desde el 1 al 7 de marzo, y todo lo que harían en el juego sería sencillamente catastrófico. Empezando porque absorbieron todos los niveles de los usuarios verdes, de los no registrados, borraron también los comentarios de los usuarios verdes, y en resumidas cuentas, prácticamente todos los usuarios que no se habían registrado, habían desaparecido. En niveles, comentarios, y más. Y los nombres de los usuarios verdes fueron borrados para siempre de los datos de Geometry Dash. Por eso, ya actualmente, si es que te topas con un usuario verde, es casi 100% probable que no tenga nombre, debido a que, bueno, los más importantes fueron restaurados por sus nombres, pero los que no, que son la mayoría, nunca volvieron a tener su nombre original. Todo debido a Team Hacks. Absorbieron todos los niveles que tenían Raid en Geometry Dash, y fueron transferidos a la cuenta de Team Hacks. Todos los niveles del top 100 creadores habían sido absorbidos por Team Hacks también. El team más famoso de ese entonces, el Team N2, dejó el juego por un gran tiempo debido al hackeo de Team Hacks. Editaron innumerables comentarios, por ende, podíamos ver comentarios de los más extraños, o insultantes, con miles de likes en el juego. Hackearon a Michigun, Roftop, Viprin, y un montón de personas muy importantes dentro del juego. Se borró los datos de miles de jugadores en Geometry Dash. Miles de jugadores quedaron cien estrellas, todo en cero, y con los colores verdes, significando que habían hackeado la cuenta. La cantidad de datos que fueron borrados es sencillamente increíble. Solo piénsenlo, miles de cuentas quedaron en cero y sin niveles. En total, Team Hacks robó 9000 niveles a su cuenta. 9000 niveles quedaron en la cuenta de Team Hacks. Y esto lo podemos comprobar en un video del youtuber Asaf WV, donde también muestra cómo había sido hackeada la cuenta de Viprin, al cero, y con los iconos en color verde. Y ahora sí, después de todo este drama, y todos estos problemas, por fin, Roftop se puso manos a la obra. Primero, se restauraron las cuentas más importantes, la de los creadores, y más tarde, Roftop haría una actualización muy rápidamente, modificando los niveles en Geometry Dash. ¿Y en qué sentido te estarás preguntando? Bueno, ya no puedes eliminar un nivel en el juego, si es que tiene más de 1000 descargas, o está rateado. Y si se dan cuenta, esto es verdad. No puedes borrar un nivel con estas características. Y esto es debido al ataque de Team Hacks. Después de todo esto, al final, Roftop pudo arreglar todo. Ya que bueno, los mismos correos de Team Hacks explicaban cuál era la debilidad de los servidores, y cómo arreglarla también. Qué había que hacer, qué había que modificar para poder arreglar el juego. Al final, se pudo recuperar el juego de este gran golpe. Y bueno, no se volvió a repetir, debido a que Roftop por fin arregló este gran fallo. Como podemos ver, hoy en día, los miembros de Team Hacks están arrepentidos, o por lo menos los que no dejaron la comunidad, ya que Team Hacks fue disuelto y ya no existe más. El MegaHack nació de Team Hacks. Es un proyecto de Team Hacks el MegaHack. Y es algo muy loco. Todo viene desde aquí. Y si Roftop jamás hubiera tenido esta vulnerabilidad en sus servidores, nada de esto habría ocurrido. Simnior12 habló y dio una aclaración en un video en inglés que también trataba este tema. Simnior decía lo siguiente. Decía que si Roftop no hubiera sido tan increíble y hubiera aceptado la oferta de seguridad de Team Hacks, las cosas habrían sido distintas. Y que nos preparemos, ya que probablemente en la 2.2 con todos los jugadores que van a ver, los servidores se van a saturar y van a ver nuevas vulnerabilidades. Eso es lo que por lo menos yo entiendo por el mensaje de Simnior. Así que bueno, veamos qué ocurre en la 2.2. Bueno, nos podemos dar cuenta de que este hackeo cambió el juego para siempre y todo siempre estuvo muy relacionado. Es más, como digo, el meca hack salió de acá y muchas cosas que hoy en día no sabemos el por qué son así son de esta manera debido a Team Hacks. Como el hecho de que no puedes eliminar niveles con reto con más de 1000 descargas o la seguridad mínima que ahora te pide Geometry Dash con tus contraseñas. Si me preguntan, honestamente, creo que este es el mejor video que he hecho hasta la fecha. No solamente en edición, sino también en información e investigación. Creo que ha quedado un resultado muy bueno y espero que de verdad te haya gustado. Si ha sido así, puedes darle un like a este video y si consideras que ha faltado información o quieres decirme algo, puedes dejar un comentario. En estos momentos procederé a agradecerle a los dos miembros del canal más antiguos. Primero a Sr. Fana que es un miembro que ha estado renovando durante mucho tiempo en el canal y a Simple Eduardo, una persona que ha regalado en repetidas ocasiones membresías del canal. Y es por ello que ahora le podemos dar la bienvenida al video a los 17 miembros del canal, los cuales estarán apareciendo en pantalla. No tengo palabras para describir el apoyo que me dan, no solamente en videos o directos sino también activamente y eso honestamente no puedo describir cómo me hace sentir. Honestamente este canal no sería el mismo sin ustedes si no tengo manera de agradecerles. Así que si te ha gustado este video y quieres apoyar al canal como ellos, hazte miembro del canal. También vas a poder acceder a recompensas y otras cosas exclusivas. Si no puedes hacerte miembro del canal no te preocupes, siempre puedes suscribirte y apoyar los videos y los directos. Con eso es más que suficiente y honestamente te estaría muy agradecido. Espero de corazón que te haya gustado este video y sin nada más que decir, yo soy Ranger y nos veremos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!